¿Será posible terminar la aventura de Crash Team Racing Nitro Fuel sin acelerar? O sea, jamás presionar el botón X, que justamente sirve para avanzar. Ya con el reto dicho, ¡vamos allá! Sí, evidentemente ni de broma así es posible. Los reales fans del TDU sabrán que ya hicimos algo similar en el juego original, hace años, y el truco ahora es el mismo. ¡Vualá! Podemos avanzar sin el X si cuando tengamos velocidad hacemos continuamente el power slide, esos turbos que usamos al derrapar, que se activan con L1 y R1. ¡Ya está! ¡Es perfecto! ¡Jamás presionamos X! ¡No es trampa! Ahora sí, con todo esto dicho, ¡vamos con todo! Bueno, ahora el tema es, ¿cómo carajos ganamos esa velocidad inicial si no podemos presionar el X? Pues la forma principal es usando un turbopad. Solo retrocedemos hacia una y... ¡Listo! Tenemos el impulso para empezar a encadenar power slides. Avanzamos tranquilamente, parece muy simple, pero no en todas las pistas hay turbopads cercanos. O disponibles, incluso. Por suerte, existen maneras alternativas para ganar impulso en ciertas pistas. Eso ya lo verán en el transcurso del gameplay. Ah, por cierto, si te golpean y pierdes la velocidad, te jodes, básicamente. Última cosa por añadir, este reto tiene más cosas encima. Usaremos el motor giro, que es el más débil de todos. Los bots estarán en dificultad máxima. Y además, no usaremos atajos. ¡Buah! Y con atajos, me refiero a esos especiales con una ruta secreta. No a tonterías de curvar mejor en pastos o huecos. No se pasen. Verdad, sí puedo presionar X en el menú y en opciones, ¿vale? Si no, no avanzamos nunca. Se perdería el reto. En fin, con todo esto dicho, sin asfloro... ¡Empezamos! A ver... ¡Empezamos el reto, muchachos! Ahora sí. Silencio, Aku. Relleno. No necesito. Este video sí iba a pasar los 10 minutos. Tenemos que ir a ese lugar sin acelerar. ¿Cómo? Pues... Retrocediendo, supongo. ¡Oh, Dios mío! Bueno. No puedo presionar X, pero ya saben cómo consigo velocidad, ¿no? Retrocediendo. Aquí ya está el turbopad. Y... ¡Pum! Ya tengo velocidad. Y ahora, solamente haciendo power slide, puedo avanzar. ¡Easy! Pero esto solamente pasa en el primer mapa. Luego va a ser más jodido. Y eso es lo que a mí me da terror. Y si no sabían que se podía hacer esto, entonces no son fans, porque ya lo había hecho en el juego original. Pero el juego original era 10 veces más fácil, porque los bots son basura. Y además, ahora estoy haciendo con giro y con atajos. Digo, hice en atajos. ¡El reloj! ¡Oh, Dios mío! ¡La skill ha vuelto! ¡Es un chiste! Hice el atajo. ¿Por qué hice el atajo? Hice el atajo. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno... Recuérdate, yo no tomar el atajo es parte del reto. O sea, es un gol. Si pierdo velocidad, básicamente pierdo, gente. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿me golpean una sola vez? Debí volcarme eso ahora que lo pienso. ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, no. No me lo puedo creer. No me lo... Chat, chat, chat. No me lo puedo creer. Es que no puedo acelerar. ¡Chat! ¡Bendición! ¡Al menos fue aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La primera estaba ganada y por hacer atajos la cagué. Eso es lo que más rabia me da. Pero ahora sí. Esto ya... ¡Uf! Escudo. Es perfecto para que no me golpeen ya esta gente. Pagan sus préstadas. Ahora sí. Ahora sí. No me golpeen, por favor. No me golpeen, no me golpeen, no me golpeen, no me golpeen. Ya está, ya está, ya está. No, 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 no. No, no, perdí el turbo. ¡Oh! Tengo un turbo ahí. Ok, esto puede ser bueno en caso de la cagué. Porque son tan rápidos ellos. De verdad que están difíciles. Y estoy con giro de paso, así que tan rápido no soy yo. Ya. No me lo puedo creer. ¡No! ¡No me golpeen, por favor! Me quedaré con el turbo. El turbo me salvará. Pongan sus crashtadas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! La primera pista ha sido superada sin acelerar. O sea, sin el botón X. Bueno, ahora voy a presionar X, pero es porque es el menú. Es porque es el menú. Es porque es el menú. ¿A dónde vamos ahora? Ah, verdad. Siguiente nivel es tubos de Roo. Chat. ¿Y cómo ganamos los 100 tubos de Roo? ¿Cuál es el turropad más cercano? Está muy lejos, ¿no? ¡Tubos de Roo! ¡Vamos allá! Sin acelerar. El turropad más cercano está súper atrás. Dios mío, está demasiado atrás, gente. Está complicadísimo. No sé si lo pueda hacer, ¿eh? ¡Rápido! Es que los bots son rapidísimos porque están en difícil, ¿no? ¡Oh, no, gente! ¡Pero ya me pasaron! ¡Hola! ¡Primero! ¡Pero me atacan de paso! No, gente. Esto está mal. No, no, no. No puedo ser atajo, recuerden. Ya, se va a ganar por una vuelta. Se va a ganar por una vuelta. Ustedes confíen, 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 confíen. No, gente. Ya perdí. Estoy en la segunda vuelta. Ellos están en la tercera. Ya ganó el polar. Hemos caído, chat. Caímos. Ya, mira. Por atrás es muy mala idea porque retrocedo un montón. Pero por adelante debería bastar, ¿no? Vean, vean. Aquí hay una bajada. Esa bajada puede darme velocidad. Quizás. Ahí, velocidad, velocidad. ¡Oh! Bien. Las velocidades de la bajada. Hermoso. Con eso. Y un turbo de paso. Excelente. Ya, ya, ya. A ver. Este es 10 veces mejor que de la partida pasada. Relojito. ¡Oh! Un orbe. Un delicioso y apetitoso orbe. Vamos, vamos. Este es victoria. Cuidado que te golpeen. Si te golpean, se acabó. Bien. ¡No! ¡Ese! Perdí el sacred. Perdí el sacred, chicos. Me acaba de tocar una poción. ¡No! ¡Chad! ¡Chad! ¡Perdí el sacred otra vez! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡No! 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 Ni siquiera así. ¿Chad? ¿La skill ha vuelto a mí? Ahora. ¡Oh! ¡Muchachos! ¡Ahora sí! Un reloj y se ganó. Soy lo máximo, gente. Soy lo máximo. Soy lo máximo. ¡Bueno, qué locura es esta! ¿Por qué pierde el sacre? ¡No! ¡Poción, protégeme! ¡Poción, protégeme! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Chad! ¡El puro! ¡El puro me está humillando! Ah, lo importante es que la gente se está divirtiendo. La gente se divierte, entonces yo estoy haciendo locuras, ¿verdad? Voy a ser inteligente. Voy a ser muy inteligente y voy a guardarme esta cosa para la parte final. Bueno, a la persona tiene el reloj encima, no puede usar objetos. Así que no me van a cagar, ¿me entienden? Ok, hay uno que tiene burbuja. ¡A concha de su...! ¿Saben qué mejor ahora? Mejor ahora. Todo estaba calculadísimo. Todo estaba calculadísimo. ¡Tomen basuras! ¡Listo! ¡Victoria! Me quitó la caja. ¡No me mates! 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 ¡Victoria! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Por fin! Era esta edad para nosotros. Bueno gente, toca ahora cuevas misteriosas. Bueno, es momento ya, ahora sí pasaré la primera. Ahí tú lo pasas al principio. Ok, creo que eso es lo mejor. Atrás no hay, ¿no? Ya. Vamos para acá. ¡Rápido, crush! Voy a acelerar un poco. La pista igual es larga, creo. Ya. Conseguimos la aceleración y con esto, el poder avanzar es perfecto. El problema es que si me das un solo golpe, se acabó. ¡Agarra la máscara! ¡Maldición! ¡No! Sé que va a tocarme turbo. Sé que va a tocarme turbo. Yo confío. Eso no es turbo. Dame turbo. No tocó la caja. Saltar en esto. Esto, esto. Saltar en esto. Saltar en esto. ¡Va al otro lado! ¡No gente! ¡Efe! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Rápido que se acabe el tiempo! Gente, los jefes. Con un solo golpe, ya no puedo acelerar. ¿Ya? Bien, esto es muy bueno. ¡Oh! Esto es mejor aún. Ya, esto también es muy bueno. ¡Dame las gompas! ¡No me mates! Ya, sabes que voy a asegurar. ¿Lo paso a este tipo? ¡Menos mal! ¡Gracias, burbuja! ¡Enorme la burbuja! ¡Bien, bien, chat! La burbuja más salvado. Se me mataba y era otra vez Efe para mí. ¡Bien! La inercia me salvó. No me lo puedo creer. Me choqué un poquito y eso... ¡Ay, oh no! Es para meter la emoción al gameplay. Bien. Otra victoria más. Vamos. ¡Otra pista más! Aquí está mi boleto a conseguir velocidad. ¡No es suficiente! ¡No, animal! ¡Pel otro lado! ¡No es suficiente! No se puede. O al menos a mí no me sale. A ver. ¿Podemos usar las cajas para que me dejo un turbo con RNG? ¿O el turbo pata delante? Vamos por el turbo pata delante, ¿ok? Vamos, vamos. Está al revés. Ah, un Aku. Sería bueno mejor un turbo, la verdad. ¡Bien! Ok, 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 ok. Ok, ok. Cerramos las aramontas. YouTube me permitió girar y acelerar. Espérate. Toma un atajo. ¿Cuenta como atajo? Eso no cuenta como atajo. Ok, esa cosa diría yo que cuenta como atajo. Así que supongo que iremos por abajo. Pero por abajo no hay. No, gente. Esto va a ser horrible. Turbo. Turbo. ¡Pero animal! ¡Apura! ¡Apura! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, el turbo! ¡El turbo, el turbo, el turbo, el turbo, el turbo, el turbo! ¡Corre! Ya, me sigo acercando rápidamente. Eso es buenísimo. Un buen objeto. Y esto es un hermoso objeto. Un delicioso objeto. Ahora no hay que cagarla, chat. Ahora no hay que cagarla. No lo uso ahorita, por si me toca otro. Gente. Pongan sus Crash Tala. ¡Pongan sus Crash Tala! ¡Pongan sus Crash Tala! ¡Se ha ganado! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡La skill! ¡Lo ha vuelto a ser! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡El loco! ¡Riperro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se viene, muchachos! ¡Desafío Reaper Roo! ¡Jefazo! ¡Primer jefe! ¡Vamos! ¡Y hay TNTs ahí! ¡Hay TNTs en una pista de Roo! ¿Saben qué puede significar eso? ¡Que soy un imbécil! ¡Eso puede significar! ¡No! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Es parte del espectáculo! ¡Es parte del espectáculo! ¡Es parte del espectáculo! ¡Es parte de la magia! ¡Boom! ¡El Speed Goast! ¡El Speed Goast! ¡Ey! ¡No! El perro Speed Ghost de la historia ¿Qué? ¡No! El remedio fue peor que la enfermedad Era mi buffo No, esto no es el buffo Otra vez Gente, ¿debería ser el Speed Ghost? ¿Sí o no? Estoy en un dilema Porque el jefe igual se pone muy lejos, se dan cuenta Gente, tengo que ser el Speed Ghost Tengo que ser el Speed Ghost para ganarle Es lo único que me dará la victoria Está muy lejos Es todo o nada ¡Agárralo, animal! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Speed Ghost! ¡Speed Ghost! ¡No! ¡No! ¡Perdí la velocidad al final! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tan cerca, pero tan lejos ¡Visil! ¡Tres visiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está rotísimo! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Pero! 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 ¿Por qué? Nunca lo voy a alcanzar así No ¡Ahí estaba! ¡No! ¡Debería ser la bomba! Es el Speed Ghost Es el Speed Ghost Es el Speed ¡Bien! ¡El Speed Ghost! ¡Sácate la TNT! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Speed Ghost! ¡El Speed Ghost! ¡Vamos! ¡Los Glitches! ¡Han aparecido! ¡En directo! ¡Para quedarnos con la victoria! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ahí está gente! ¡Ahí está! ¡Riperru! ¡Ha sido derrotado! ¡Ha sido papiadísimo! ¡Primero mundo terminado gente! ¿Y cuánto de stream llevamos? ¡Una hora! ¡A ir por otro mundo! ¡Oh Dios mío! ¡Vamos a ir retrocediendo! ¡Gente! ¡Tome la ruta larga! ¡Soy imbécil! ¡No importa! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Llegamos por fin al mundo papu! ¡Bien! ¡Siguiente pista! ¡Parque Coco! ¡Vamos allá! ¡Ya del mundo 2! ¿Cuál es el lugar aquí para buscar la aceleración? O la velocidad más bien dicho. Pues está fácil. ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Wizard! ¡Estoy muy cerrado de esto! Así que... Desde el comienzo ya tenemos una muy buena ventaja. No como antes. El tema es que no me golpeen. Si no, será GG. La pista es muy corta igual. Esto me da un poco de terror. Pero luego tenemos la skill. Así que los problemas ya no van a estar. A partida, a partida, a partida. A partida ahora mato a todos. Bien. ¡No! ¡Bien! Con las bombas me quité los misiles de atrás. No le falta a este tipo. ¡Dios mío! ¿Cómo no me quitaron las reservas ahí? ¡No lo sé! ¡Es el guión! ¡Me están dando poderes! ¡La bomba! ¡Tiene que ser clave! ¡Bomba! ¡No me falles! ¡Dios mío! ¡La hitbox! ¡La hitbox! ¡No! Tiene tenete encima. Polar se muere. Ok, 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 ok. ¿Y quién falta? ¡No! ¡Nitro! Bien. No, aquí está Polar. Mi némesis. ¡Una bomba! ¡Oh! ¡La hitbox! ¡Tan cerca de la gloria! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Ya tocaba, gente. ¡Toca, templo tigre! Sin acelerar. Atrás de tu ruedas por algo lejos. Mejor esta baja del principio. Diría yo. ¡Pero apúrate! Ya. Baja, ve. No me lo puedo creer. No me da tiempo. Sí me da, pero... Fallé la primera. ¡No! ¿Saben que esto no? Están tocando en atajo. Rápido. Rápido, 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 rápido. ¡No! Eso es... No me lo puedo creer, gente. ¿Alguien ha visto lo que acaba de pasar? Está a punto de usar el... No, 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 no. Los bots también pueden usar relojes. El juego me había dado burbuja por algo. Y yo lo ignoré. Pero ven por todo burbuja. Pero me decía otra cosa. No me lo puedo creer. ¡Me toqué una bomba! ¡No! ¡No, chat! ¡No! Una bomba. No me lo esperaba. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Los pasé, los pasé, los pasé. ¡Tengo turbo! Ok. Este turbo es por si me golpean, ok. No, 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 no. No, 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 no. Casi, casi, casi pierdo la velocidad, pero ya, 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 ahora sí. Piranha de Papu sigue a acelerar ahora. Vamos allá. Y creo que aquí la mejor forma de conseguir velocidad es atrás. Estas bajadas son muy pequeñas, ¿no? Si yo... Esta podría ser, pero no me la juego, chat. Mejor aseguramos. Y aquí, obviamente, sí o sí tendremos... ¡Pam! La velocidad necesaria para el power slide. Una pistola hecha en la primera hasta... Todavía ninguna, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y eso es que estoy cerca en varios. Bien. ¡Un turro! Y el pura está súper atrás y... Me quita ítem de octavo lugar, no puede ser. Todo mal. Buen ítem, por favor. ¡Ulol! ¡Otra guardia, pobrecito! Necesito un reloj. ¡Un reloj! ¡Más máscaras, no! ¡Turro! ¡Yutul! ¡No, va a ser el Speed Ghost! ¡Va a ser el Speed Ghost! ¡No me lo puedo creer! ¡Se estrampa! ¡Las glitches los hago yo! Mata al primero, que está muy lejos, por favor. Cortes que hacer... ¡No! ¡Cúrala! ¡No! ¿Por qué hice eso? Pensé que era un objeto para dejar atrás. ¡Pura maldición! ¡Oh! ¡Es bajada, es bajada, es bajada! ¡Es bajada, es bajada! ¡Es bajada! ¡Pura! ¡Aaah! ¡Aaah! Una poción. Esto, esta partida ya la bebí. Estoy igual. Estoy igual, estoy igual. No, 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 no. ¿Una Nitro ahora? Va a ir ítems asquerosos también, ¿eh? No hagan el Speed Ghost. ¡Mare! ¡Misil! ¡Un orden! ¡No me lo puedo creer! ¡Victoria! ¡Ya, cañón dingo! ¡Te toca a ti! Atrás no hay nada Pero creo que adelante Con la bajada de adelante Está casi a la mitad del mapa Con eso creo que podremos ganar velocidad O con esto también No, esto es muy... No, 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 eso no No está tan inclinada ¡Apúrate! ¡Apúrate! Un turbo aquí sería bestial también Un turbo, un turbo, un turbo Un reloj ¿Lo voy usando? Sí, lo voy usando, lo voy usando ¿Qué haces Crash? ¡Apúrate! Esto es la mitad del mapa Ok, ok, ok ¿Qué haces? ¡Cállate! 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 ¡Pero! Chat F ¡Cállate! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya se perdió Ya fue chat F Ahí está Ahí está, ahí está Perfecto Pero acá los objetos Maldita sea Un turbo Un poco antes hubiera estado bueno ¡Y me revives aquí! ¡Y me revives aquí! Gente, se farmean Es momento de farmeo Ahora Turbo, turbo 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 Turbo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es la tackle del rng Los ancestros Me han escuchado Mis plegarias Para agarrar las cumpas Perfecto, perfecto, perfecto Maldición con el Aku Oye, igual estoy cerca Ojo chato y cerca Un relojito aquí sería bestial Sería insta win casi Pero maldición con el Aku Bueno, ya, 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 está bien, está bien, está bien ¡No! ¡No! ¿Ha hecho qué? Dios mío, qué complicado ¡Casi me toca ese armadillo! Estoy adelante Estoy adelante ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! El turbo de la vida Nada de la victoria Bien ahí chat A la primera como siempre No, no, a la primera hasta ahora nunca Pero tenemos la win Bien ahí Y vean esa barra de predicción Solo el 5% tenía fe What the fuck Papo está cansado de ver tortugas en carrera Vas a caer, gorda, asqueroso Por la magia del té de Jung Bueno, segundo jefe de esta aventura De este reto Papu Papu Que le hacen un montón de pociones Lo cual es una horrible experiencia Gente, ¿cómo voy a esquivar las pociones En lugares tan angostos? Aunque creo que él no deja las pociones, ¿verdad? En ese camino Es verdad, es verdad Algo bueno El tema va a ser después Siempre misiles con los jefes Yo no quiero misiles Yo quiero Yo quiero este Relojes Bueno, con jefes nunca toca relojes, ¿verdad? No, mentira Con jefes siempre toca relojes Con jefes siempre toca Es la skill chat Los glitches lo han vuelto a hacer Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar cuando lo alcance Ahí lo usaré ¿Por qué? Porque los jefes en teoría son más lentos que tú Si estás lejos Pero cuando estás cerca de él El jefe ya se pone normal Entonces lo voy a alcanzar sí o sí Si no me equivoco Cuando esté ya cerca de él Caerá Papu Papu Me da miedo tocarme una poción, ¿eh? Así que no las veo por ratos, ¿no? Ahí está Papu Papu Lo sabía, lo alcancé Lo alcancé, chat Ok Ahora Cuando salga de aquí Se viene Perfecto Justo como lo tenía planeado La victoria a la primera Ahora sí, chat Pongan ahí sus paputada ¡Ahí está, muchachos! Easy win A la primera como siempre A la primera como siempre ¿Y quién ha puesto 200k? ¡Chimix! ¡No! ¡Chimix! ¡Túderás bastante! Solamente 5% tuvieron fe Wow Todo lo que perdieron Los otros, ¿eh? Ya, dos llaves Pasamos también al segundo mundo Superadísimo Igual de épico Igual de épico que el primero Por fin llegamos Y el primer nivel es Ráfaga Bluff Y aquí el truropad más cercano Está atrás Diría yo Adelante está Ah, no, lejísimos Vamos por aquí Pam, 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 pam Ay, Dios mío Está más lejos de lo que he pensado Ya Vamos, ay, push Bueno, por esto es tranquilo Pero estoy lejos De ese problema Corbe Esto es buenísimo Un reloj sería mejor Turbo otra vez, Dios mío Qué diferencia de ítems, ¿eh? ¡Misiles! Pero la de poner Relojes y orbes No se la sabe ¡Adición! Bien Bien, bien, bien Bien Bien, los de adelante Están lejísimos No, no los alcanzo Gente, ni de bromas Acabó Nitro O sea, pongan su F F F por todas partes Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, el córtex No fue afectado ¿Por qué fue afectado el córtex Por mi reloj? ¿Qué pasó? ¡No! Pero, está cerca Está cerca Lo puedo pasar Lo puedo pasar Solo necesito Que se equivoque una vez más Oh, misil, 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 misil Misil Misil, misil Se equivocó otra vez Misil, misil, misil Oh, bomba Ya, bomba Pongo un dios ¡No! ¡Misil ya! ¡Qué! Un nitro Tenía dos escudos El Neo Bueno El corte es rotísimo Ya, pero No solamente voy a ser No solamente voy a ser Retos locos de De Crash También haré otros juegos Y más que retos locos También haré unos mods Que cambian algunas cosas Y Grandes desafíos nuevos De juegos ya conocidos ¿Saben qué? No sé cómo voy a pasar esto Pero lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar Ya me moleste Vamos ¡El juego no ayuda! Ojo El bot usó Orbe Azul El bot es enorme El bot es enorme El bot es enorme El bot es enorme El bot me está dando La ayuda que necesitaba No me dieron orbe a mí Pero le dieron Orbe Azul al bot Lo que va a permitir Que los alcance pronto Seguimos a atacar al primero ¡Me atacaron un reloj! ¡Me, me, 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 me No más turbo ¡No! ¡Pero déjame darme turbo ¡Cómo estúpido! ¿Pero qué onda con los turbos? Pero ¡Ooooh! 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 ¡A poción! Gracias Gracias ¡Por nada! ¡Otro turbo! Claro Lo que tanto quería ¡Exactamente! Gente Agarré dos cajas de cupis Y no tengo diezhovah ¿Qué pasó aquí? No importa, aquí tengo la décima ¡Perfecto! ¡Pero agarra cajas, imbécil! Ese era un torbo, ese era un torbo Por eso lo... ¡Activaron un reloj! ¡Activaron un reloj! ¡Y tenía el acu! ¡Y ahora ya tengo otro! ¡Pero bueno! ¡Muchachos! ¡Mira lo que acaba de pasar! Proyectivo otro aquí ¡Y un orba azul! Igual tan lejísimo, o sea, ¿por qué tan tan lejos? ¡Y ahora un acu! ¡Y ahora un acu! ¡Y ahora un acu! ¡Perfecto! ¡Pero igual están lejísimos! ¿Por qué están tan lejos? ¡Quiten ese misil de mi cara! ¡Ese misil! ¡Vamos! 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 ¡Bueno objeto! ¡Oh, Dios mío! ¡El de las nejitos! ¡No, no, el skin! Otro misil. No, no, botas misiles porque requiero una defensa, por si me lanzan algo ¡Rápido! ¡Rápido! Ya, esto... No está tan mal, no está tan mal Hubieron dos impostores ¡Y me salvaron! ¡Ya! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ahora sí! ¡Todo camino hasta luego, muchachos! Y aquí vamos a conseguir turbo, pienso yo En la bajada del principio Aunque no está tan inclinada, ¿no? No lo sé No lo sé, creo que no es buena idea No, me salió fatal chat Bueno, esa bajada es una basura Vamos por el turbopat de atrás Espero que eso sí funcione Y si no, ¿qué hacemos, gente? O sea, va a funcionar Pero está algo lejos, ¿no creen? Me retrasado un montonazo Un Aku Así te retrasado más rápido ¡Retrasado más rápido con el Aku! ¡Aku Got! ¡Rápido! Ya ¡Horre azul! ¡Miren! Los ancestros Se han alineado ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya, ya, ya Esta tiene que ser la buena, gente ¡No! ¡Agarra objeto! ¡Animal! ¿Qué haces? Me toca turbo Usa un reloj Yo también uso reloj No sé qué estoy haciendo Esta bajada sería clave que me diera velocidad Pero no me la da Lo que más me jodido ha sido este ¡Tíralo un reloj! ¡Tíralo un reloj! Muchachos, tirad un reloj Esto es clave ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Una poción estúpida! ¡No, esto no! ¡No! ¡¿Quién?! ¡No! ¡Poción de los dioses! ¡Pero! ¡Ya, ya, ya! ¡Perfecto, chat! ¡Victoria! No, no la puedo pechar, no la puedo pechar, no la puedo pechar No la puedo pechar, chat, no la puedo pechar Casi Casi me quedo sin velocidad Se dieron cuenta Hubiera sido horrible ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pudo, minas, dragón! Se han dado cuenta, chat Desde que añadieron a Coco en el Crashmaker TDU Ya no lo juega Increable el machismo de Carlos Son coincidencias Una copita más Pero ahora tenemos que ir por otro nivel ¿Cuál toca? Bueno, paso polar toca ahora Y con paso polar ¡Silencio! Y con paso polar Atrás No creo que sea buena idea ir Porque esa bajada no es muy buena Entonces Aquí ir adelante nomás Igual esta pista me da ¡Maldita foca! Esta pista me da buenas sensaciones Uy, esta bajada puede ser buena ¿Esta bajada creen que sea buena o no? No está muy inclinada Bueno Igual tengo fe En que puedo remontar Aunque esté muy lejos En Tour of Bat Porque esta pista tiene Blue Fire Y los bots no usan el Blue Fire Por lo tanto Los remontaré muy fácil En teoría Estas por los bits en Emoid Ya, ahora sí, ahora sí ¡Pam! 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 ¡Bien! ¡Vamos allá! A ver si la magia aparece ¡Shit! Cuidado Que te caigas nomás ¡Uy! Pero agarra caja ¡Inútil! Ya no importa, no importa Otra vez ¿Por qué? Porque aquí se viene El Blue ¡Para otro lado! Ya El Blue Fire Se estrena en el reto Y el reloj Se estrena En este mapa Se viene La aventura del CTR Para alguien que sabe Dominar las llamas Es sencilla TDYU Farsante 2022 Es sencilla Es sencilla, es sencilla Es sencilla Tú mira Cómo demuestro No, no, no El atajo Recuerden Vamos Vamos Excelente reloj Y orden Y turbo ¿Saben qué? El turbo Me lo voy a quedar Por si algo malo pasa Ah no Hubiera agarrado objetos No, no Fui un imbécil Fui un imbécil Así que aquí voy a pasar Por los bots Bots no me maten Bots no me maten Bots por favor No me maten Soy un buen samaritano Soy el TDYU No me lo puedo creer Turbo El turbo El turbo fue clave El mejor ítem del juego El mejor ítem del juego ¿Pescado? Reto loco Stream completo Sin insultar al chat TDYU Crash like Cállate Desconcentra ¡Victoria! ¡Victoria gente! Vamos Sí se pudo Silencio Ya, empezó muchachos Circuito Tiny Una carrera más Y el turbo pad Para agarrar velocidad Está literalmente Atrás de nosotros Vamos allá Pum Ya, agarro objeto Una máscara Bien, bien, bien Esto puede ser muy bueno Agarra la caja de Gumpass ¡No! Ya, no importa No importa No importa No importa No importa Te he puesto la pista Más fácil de todas ¿Eh? Aténete Bien, 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 bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dios mío La pista más fácil de todas Ya No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Burbuja Gracias Gracias La burbuja El NG Los poderes La skin Muy fácil Easy 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 Ojo Toca Komodo En minas dragón En la peor pista No, gente Este es horrible Contra el jefe Komodo Joe Pero ya me alejó ¿Qué? Como yo dice Que está loco Está borracho ¿Qué hace? Apúrate No lo estoy alcanzando Y no tenía Ah, tenía una caja ahí Abre la tercera vuelta Insignando misiles Y sigo lejos de él Un reloj Va a venir un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Un orbe azul Un orbe azul Un orbe azul Un orbe azul Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Un misil Un misil Un misil Un misil El misil chocó El misil chocó El misil chocó ¿Dónde va el romero? ¡Victoria! Ya está Chicos ¿Cómo es con atajo? Ya les dije Que eso no cuenta Como atajo Cortar camino así Con las cositas No cuenta como atajo Se los dije al principio Tercera llave Y vamos al último mundo ¿Cuál será la pista Que más me cuesta aquí? No lo sé ¿Qué dice el chat? Ah, es para acá No, animal El turro me manda Para adelante ¿Qué nivel es este? ¡Lapartoro Senjin! ¡Adelante! Atrás no hay turbopads No hay ninguno Solamente hay adelante Las bajadas quizás Puedan ayudarme, ¿no? Pero están al revés Pero sí puedo Sí puedo hacer aquí Yo turn y volver Diría yo ¡No! ¡Crash ha sido! ¡Bien! Ya El youtuber ha salvado Este comienzo No pasa nada Tenemos aquí el blue Y el blue fire Nos va a hacer remontar rápidamente Pues espero Según la RAE Atajo Senda o lugar Por donde abrevia el camino Se dé tramposo Eso fue un atajo Un guarda silencio Inculto asqueroso Los últimos niveles Van a ser los más sencillos Diría yo Estoy borracho También puede ser A menos que me golpeen Ese sería un problema No me golpeen por favor No me golpeen 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya se me caigo! No, no, no No la caigues No la caigues Ya bien Sentía que acertado No tenía reservas Jet No, no No se nos contó Como atajo ¿Por qué? Porque es Es básicamente Hacer un pequeño salto Extra Mira aquí Esto contaría como atajo O sea Si voy un poco más A la izquierda No se pasen Perrada Si no todo es atajo Si no salto ¿Por qué es atajo? Tiene que hacer este salto De acá Es atajo Inútil Listo Ya está Easy Ya no dije nada Tranquilo Esa es pura jugada No se lo toman en serio Bueno Tenemos la copita Muchachos Siguiente pista Es Castillo Cortex Vamos allá Gente ¿Por cuál Turbo Pad voy? Vamos al de adelante Creo que al de adelante No El de atrás Es más fácil Está cerca creo De atrás A ver El turbo está atrás Creo que es clave Sí, sí Te acerca Te acerca Vamos, vamos, vamos Ya tenemos la velocidad Para pasar esta pista también Sin el botón X Atajo Abertura secreta Que acorta un camino Esa parte de minas dragón Era parte del escenario Bar No es atajo El reto sigue No es parte secreta No es parte secreta Bueno Pasamos todo fácil Un orbe Un orbe Es ex opuesto Este es muy bueno Sería bueno tener Llego un paz ¿Qué? Un orbe Lo hicieron ellos Atajo también Es atajar Atajenme Esta gutzilugu Silencio No me lo puedo creer Chat No me lo puedo creer Ya se me lo Ya se cagaron Con el orbe azul Lo voy a remontar a todos Según la RAE Coco es mi diosa Cállense Vamos Ya El turno me ayudó Bastante ahí Para no hacer Una maniobra rara Y ahora hay que remontar esto Por favor Es el orbe azul rata No me quitará la victoria No pierdas el blue No El blue Ya no importa No importa Menos mal Ya 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 Bien 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 Castigamos al que está Adelante No No agarré El doble buffo Del blue Tengo que Tener más Más reservas Más reservas Bien turbo Turbo Aunque no lo crean Es buenísimo Para que no pierda el blue ¿Dónde está? ¡No! Ese misil no me alcance Ni de broma Bien Ya te vi polar Ya te vi polar Ya has caído en tu poción ¡Pelotudo! Es victoria Aunque un orbe azul de ellos Pongan ahí otra vez Su ¿Qué cresta da? Obviamente Obviamente Listo Se viene Ruta calurosa Vamos allá ¿Cuál es el terror pad Más cercano? El que está atrás ¿No? Sí, sí, sí El que está atrás Porque adelante Está lejísimo Demasiado lejos Vamos allá Después O menos Gumpitas Apórate Está muy atrás Vamos ¿Qué? Pero Allá ¿Qué fue? De la nada Qué hermosa la pista Muy bonita A ver Cómo me hubiera gustado Estrenarse TR en directo Chicos También el Line Cintrology Qué lástima Que por esas épocas No hacía directo Guau Qué locura hubiera sido ¡No! No pasa Soy más veloz Soy más veloz Soy más veloz Soy más veloz Soy veloz El misil jamás Me va a alcanzar Mirá puros turbos El juego sabe lo que yo quiero Para no perder las reservas Es perfecto Bien, 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 bien Cuidado que cae una trama Hay tramas por ahí Cuidado con eso El Bloom está dando poderes Pero Cuidado con que la cagues ¡Otro turbo más! Pero bueno, los turbos ¡Ese misil! Pero bueno Si va de adelante Hacia atrás Esa sí me iba a golpear Pero ya está Ya está, ya está Casi, casi la Casi la cago Casi, casi ¡No! ¡No, no, no! ¡Un orb azul! ¡Corre! ¡Un orb! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Un orb! ¡Un escudo! ¡Esto no es un escudo! ¡Ya! ¡No, no, no! Estoy lejos, estoy lejos, estoy lejos Aunque me atrapes ¡No! ¡No, no! ¡No, apúrate! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos, sí llegamos! ¡Ya viene alguien! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí viene! Ya está, ya está Oh no, hay una posición Ustedes ya saben Acéptalo La veías venir XD Gente Yo me pasé que sin compas Esto para mí es un chiste Última pista de la aventura Estación Oxide Vean qué guapo O sea, poco apreciamos También El... El mundo, vean Esa nave Ahí está guapa Estos detalles son gloriosos En la aventura Del juego original Es un lugar verde ¿Cuándo CTR sin Wumpa o sin cajas? Esto es fácil de entender Qué guapo Porque uno me hubiera gustado apreciar esto La primera vez en directo ¡Tamal! ¿Por qué no empezó a hacer stream test de antes? Desde 2015 hubiera empezado Hubiera sido bestial Con el Insane Y el Racing Nitro Fuel Última pista Estación Oxide ¡Vamos allá! Y esta parte de acelerar Debe ser muy fácil ¿Por qué? Porque atrás ¿Qué? ¿Y el Turbo? ¿Atrás no había un Turbo? Ah, sí, sí Está aún más atrás El Turbo ganador Para ir con velocidad ¡Va! Listo que listo ¡Pam pam! Esto va a ser un chiste Uy, cuidado, cuidado Con que me golpeen Igual aunque me golpeen Hay muchos Turbos para recuperarme O sea, es de verdad Un chiste esta parte Investigaste si el reto actual Se podía hacer O viniste con la FED Viene con la FED Porque igual También tenía La idea A partir del Crash Team Racing Original Vamos Vamos, vamos, vamos No, cuidado Ya está Los pasé, chicos Reto superado También en esta pista Easy Easy Crash 3 sin cajas O intentar sacar platinos Del Crash 3 sin correr Sería muy repetitivo También porque Perdería Perdería ¡Dios! 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 Ya está Ya está Ya está Igual ganaba Pero Fue épico ¡Victoria! Muy fácil La más fácil de todas Como me lo esperaba Jefe 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 Reto Pasar Crash 4 sin usar a Lame Lolis Ni a Aka Aela no voy yo Ya Cuarto jefazo Pinstripe En ruta calurosa Debería ser fácil en teoría ¡Ay! Yo tiro a Bobas Y me puede quitar Me puede quitar a cada rato ¿Cómo se llama? El Blue Fire Esto puede ser un poco Un poco peligroso Esto puede ser un poco peligroso ¿Ah? Gente Esto puede No ser tan ganado Como ya esperaba Y con Oxide ¿Cómo va a ser con Oxide? Cuidado Cuidado ¡No! ¡Pero! ¡Maldición! Reto imposible Pasarse un juego Sin agarrarle cariño Al Crash T.D. Y.U. Crash ¡Silencio! ¡No esperaba esto! ¿Por qué me caí? ¡No! ¡Chas! Llego 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 Cuidado Cuidado Pero Pero ¿Pero qué es esto? Ya Esquivadísimo Esquivadísimo Tengo que tener una bomba Pinstripe Te la vas a comer ¡Colpe! ¡Estúpida! No me golpees Me golpees a cabo ¡Pero pinstripe muere! ¡No! Gente, esto hubiera sido horrible Otra vez na la cagues Otra vez na la cagues Otra vez na la cagues ¡Adiós pinstripe! Reto superado También para ti Esquivadísimo el pinstripe Ni una sola un medio Me caí yo solo de hecho ¡Vámonos! Easy Muchachos Atentos Se viene El último reto Para el reto El jefazo Oxide ¡Tramposo! ¡Vamos Oxide! Última pista ¡Y avanzó! ¡Rata! Ok ¡Vamos! Casi no toco el turbo pack WTF, man ¡Pero cuántas pociones, man! Ok, ya Calmo Calmo, calmo, calmo Ahora está que laza TNT Pero como está muy lejos No está muy lejos No me afecta No me afecta No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Es que hay una! ¡Aaah! ¡Ay, Blue! ¡Ay, Blue! ¡Luego se remonta! ¡Luego se remonta! ¡Ay, Blue! ¡Luego se remonta! Había un intro ahí Que no me permitía salir Como yo quisiera ¡Ay, Blue! ¡Ay, Dios mío! ¿Saben qué? Este Aku Aku Puede ser muy clave ¿Por qué? Porque cuando me acerque a él Que lo haré Quisiera protegerme Para que no me mate Con sus huevadas Como estas cosas, por ejemplo ¡Vamos! Espero que abajo Lance más Pociones rojas ¡Oh, sí! ¡Hay Pociones rojas! Muchachos Quiero que Oxide Humille y se divierte Conte de ello ¡Ya! No, no, no Se va a pasar Se va a pasar Tranquilos Que aún tengo Aún tengo el Blue Aún tengo el Blue Aún tengo el Blue Aún tengo el Blue Recuerden que Oxide No va tan rápido Los jefes en general No va tan rápido Eso es tan lejos Se va a alcanzar Se va a alcanzar Los espero ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, por favor! ¡No! Ya fue ¡Es todo o nada! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tengo que cansarte ahora! ¿Cuántas Pociones rojas Esto con Blue Fire Esquiver Es imposible ¡Ahí estoy! ¡Toma, Oxide! ¡Oh! ¡Easy! A tu casa, Oxide Menos mal Tenía el Aku Porque si no Era una tortura Pasar todo eso Ya está Shit Se terminó el reto, gente Se ha completado Épicamente Ese Aku Guardado Para el camino De Pociones rojas Fue Muy inteligente Gente Si es posible Pasarse Crash Inversi Nitrofuel Sin acelerar Sin atajos Con giro Se pudo ¡Vamos! ¡Vamos! Oxide Que está papiadísimo Y bueno, gente De YouTube De Tidupixel Aquí acaba Nuestra aventura Un abrazo Les gustó Y si vienen más retos En vivo Espero que les apetezca Bastante eso ¡Vamos, Bessie! ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!